Buenas, perdonad que no lo hayan grabado. Este es el Tanuki de Granado, eh. Y ya lo he metido dentro de lo que era el orificio y ahora lo que vamos a hacer va a ser fijar las ramas. ¿Cómo? Yo lo voy a fijar con arcilla, ¿vale? Es mi inexperta... Mira el bonsaista, yo creo que lo más estético, en apariencia, o mejor, van a suspetar las ramas. En este caso, ya que es una madera marrón, va a ser ponerle arcilla, ya que... Bueno, pues eso, que vamos a suspetar las ramas con arcilla, ¿vale? A ver qué tal nos funciona este experimento. Me está dando miedo porque la arcilla, pues eso, ya se ha dejado bueno. Y no me apetece mucho mancharme... Y esas cosas... Al menos, voy... Porque hace frío. No hay problema. Que por aquí detrás lo he dejado yo un poco... Vamos a ponerle un poco de alambre. No sé si se verá bien porque me ha puesto el flash. Y ahí es un día asqueroso. Ahí está. Y ahí está. Es un día que oscuro para mí... Es que ya que se húran a que tengo unLEMARA, me detrás. Pero eso, seguramente, ya que se sale mucho. No sé si eso dara va por aquí. Me detrás lo que... ¿Por qué se sale mucho? ¡Suscríbete al canal! 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 Deja la resa tirar Pues bueno, pues eso, ya sabía que la artillería tiene la W, vale Que se ha ido a la necesaria de los beneficios que usaron aquí Hasta en casa Y del gas, sobre todo, vale, porque en alambre, no sé, a lo mejor... Mira esto no había 500,50€, que me parecería caro Pero bueno, a lo mejor en alambre pues te dejarías un poco más, un poco menos no sé Pero bueno, él me lo hacía. ¡Gracias! 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 ¿No se estás... Cuartos de horas mirando mi cara? A mí no vale ni idea de esto. ¡Gracias! 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 Se me ha olvidado una agujera Ya se me ha olvidado una agujera Ya se me ha olvidado una agujera Vale, esto va a ser más complicado No se lo que vamos a ello ¡Gracias! En este caso vamos a empezar a usar la proteína. Si, me levanto. Las aguas, ya están complicadas. La boliquilla, muy buena. Muy fina. Los válas, los válas, los válas. Los válas, los válas. La boliquilla, muy buena. Seguimos en la batería. Toc assisted a las aguas. ¡Papá! 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 No. Por nada. Aquí estoy. Pienso en el lado. Esperando. El mensaje de mi mar. Me triste. No se tiene que tomarle. Hazlo con la cámara. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos!